Hola Manuela, seguimos acá en Andycom, estaba haciendo el recorrido por los diferentes stands y me encontré un tema muy innovador, acá estoy con un invitado muy especial él es de la industria tecnológica, una gran empresa, una multinacional que viene trabajando en muchos campos, por ejemplo, en todo el tema de la nube ¿Qué es esto de la nube? La nube es la entrega de grandes capacidades de tecnología en un modelo por demanda en donde básicamente cada persona escoge cuando quiere empezar a consumir esa infraestructura, esos recursos, oprime un botón, empieza a consumir la tecnología tecnológica en lo que están escritos, en lo que funcionan grandes, en nuestras grandes aplicaciones tecnológicas y luego sencillamente cuando quieren dejar de consumir, la apagan Le está mostrando a todos los colombianos acá en Andycom un proyecto que vienen manejando en todo el tema de deportes Cuéntanos sobre esto, ¿cómo es? Nosotros somos un aliado tecnológico de grandes compañías alrededor del mundo Entonces tenemos tres grandes inmediativas que estamos compartiendo con todos los asistentes de Andycom En primer lugar, todo lo que tiene que ver con el soporte de Fórmula 1 Así que tenemos todo ese soporte para que nuestras personas puedan venir a un simulador y tener esa experiencia En segundo lugar, tenemos también temas vaciados, somos el diseñador de la Premium League Entonces podemos ver toda la analítica que está detrás de esto Finalmente, temas de regata, todo lo que hacemos nosotros con temas de veleros y barcos Podemos acercar esta experiencia ciudadana, una persona, una aficionada a los deportes Imagínate todo lo que podemos hacer con una persona en el mundo real con problemas con los que tenemos todas las ideas Acá Andycom vienen muchos emprendedores también, muchas personas que están empezando en todo este tema de la tecnología y la innovación ¿Un consejo para ellos? Experimentar rápido y darse cuenta si esa experimentación funciona, cómo escalarla, cómo llevarla Que pueda llegar a ayudar a más y más personas, creo que es el mejor de los consejos No tenerle miedo a la experimentación Manuela, esta es una gran historia de un hombre que viene trabajando, que sigue adelante con proyectos No solamente acá en Colombia, sino a nivel mundial Esta es una gran empresa que ha trabajado con el deporte, que ha trabajado a través de la innovación La tecnología y muchos otros temas que hacen del país un referente hoy en todo el tema de inteligencia artificial Y por supuesto, Colombia trabajando para hacer una potencia digital Muchas gracias por acompañarnos hoy Muchas gracias por la invitación David